Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mil perdones por no haber contestado esta semana, que ha sido durilla una campaña, la te pongo en el correo electrónico que hemos lanzado de microfinanciación. Te dejo también en el correo el link para que puedas entrar a la pantalla que estamos viendo aquí en este vídeo, que es tu usuario ya preparado y logueado. Entonces verás cómo para tu Model 3 tenemos ya tres informes, el de septiembre, el de octubre y el de noviembre. En el caso del informe de septiembre, correspondiente a las muestras de septiembre, ya ves que son 355 observaciones las que tomamos del 1 de septiembre al 30 de septiembre, una serie de indicadores principales. Aquí lo que buscamos es hacer partícipe al conductor del vehículo eléctrico de todo lo que va consiguiendo conduciendo su vehículo, usando su vehículo. En este siguiente informe que tienes intentamos demostrar al conductor o hacer visible, mejor dicho, al conductor sus hábitos de carga, para que de una u otra manera tenga como una especie de una sábana todo el mes y poder ir viendo cómo ha ido fluctuando todas las cargas que ha realizado sobre el vehículo. Siguiente, ya nos vamos a la parte de estimación de la batería, en este caso con las muestras que comentábamos de septiembre, tenemos un rango máximo estimado por el vehículo de 466. El propio Tesla, el propio Model 3, te iba arrojando 466 y nosotros en base al uso hemos detectado 422, que ya ves que está en la parte alta del rango como estimación con la operación, con lo cual estamos ahí muy cercanos de la estimación que nos hace Tesla, directamente el vehículo. Intentamos también separar esta estimación en lo que es recorrido urbano de lo que es recorrido interurbano, que cambia mucho en función de las tiradas más o menos largas que hagamos con el vehículo. Y en el último, es el chulo y interesante, donde comparamos tu Model 3 con todos los Model 3 que tenemos conectados a EvoWi, a la comunidad. En este caso vemos que en el informe de septiembre, tu vehículo está un 0% desviado del rango, perdón, de la media, con lo cual, ante distintas variaciones, ante distintos estados de carga, mejor dicho, que es el eje inferior, tu vehículo, la predicción de autonomía que tiene, está muy en la línea de todos los vehículos similares, del conjunto de la comunidad de Model 3, de tu mismo año de fabricación y acabado. Entonces, en este caso, el informe de septiembre. Si nos vamos al informe de octubre, vamos a ver algo súper, súper, súper parecido. Tenemos un poquito más de muestras. Vamos también en la parte de hábitos de carga. Ves que en la estimación de rango estamos más o menos en cosas similares y que baja un pelín. Habría que revisar exactamente los desplazamientos de ese mes. Entonces, entre las llegadas siguen dando el 460, 466, ¿vale? Urbano, interurbano. Y lo mismo, en la parte de estimación de rango estamos en ese 0%, ¿vale? Y si nos vamos ya a los datos del noviembre, ¿vale? Todavía unas poquitas más muestras. También lo que vamos haciendo es ir variando los momentos del tiempo en los cuales tomamos la muestra, ¿vale? Para, de alguna manera, detectar qué pasa a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, ¿no? Cómo va avanzando las horas del día, las horas de la semana para tener todo el mapa, ¿no? Vamos a decirlo así, de carga y de uso del vehículo, ¿vale? Toda la parte de carga, como hemos dicho, toda la parte de... En este caso, tuvimos algunos problemas de conectividad, ya lo avisábamos en el correo electrónico y por eso, en este caso, sobreestimamos lo que estima Tesla, mejor dicho, ¿vale? Con lo cual, bueno, de estas de la que menos me fío, sin lugar a dudas, urbano, interurbano. Y en este caso, con todas las estimaciones y con todos los recorridos y usos de batería y rangos de autonomía de ese mes, estás en un menos 1%, ¿vale? Es decir, está un poquito por debajo el resto, pero ya ves que muy poquito. Venimos de los informes del 0, con este del 1, la reflexión que puedo sacar es que efectivamente tu Tesla, ¿no? Aunque tú tenías ahí alguna duda, parece estar donde están el resto de Teslas de la comunidad, ¿vale? De hecho, nos pasa, ¿no? Con otro tipo de vehículos tipo Zoes, Niros o tal, suele haber más variación, incluso variaciones del 10-15%, que es una variación notable, ¿no? El mismo vehículo del mismo año de fabricación, ¿vale? Y en el caso de Tesla, da igual Model 3, Model Y, Model S, Model X, todos, todos, más o menos, están en los mismos valores. No cambia apenas, ¿vale? Así que lo dicho, te dejo por aquí esto. Mandaremos rápidamente los primeros días de enero el report de diciembre. Mil gracias, como siempre, por el apoyo que nos estás brindando desde AV, tanto tú como el resto de compañeros. Y feliz Navidad, dadas las fechas. Hasta luego.